Amigos muy buenas noches aquí en España cuando son las 19 horas voy a hacer este directo este viernes 27 un especial en el cual voy a trabajar con mi recién estrenada baraja del oráculo de las vidas pasadas del doctor Brian Wells que como muchos sabréis es uno de los expertos que ha demostrado con técnicas de regresión hipnótica como las cosas que nos ocurren ahora en este presente tienen que ver con nuestras vidas pasadas así que en este programa especial vamos a hacer algo que quiero quiero que pueda ayudarte voy a barajar durante unos minutos las cartas y quiero que vayas pensando en un número del 1 al 5 quiero que vayas pensando mientras yo barajo las cartas en un número del 1 al 5 y que después estés muy atento atenta al mensaje que las cartas se van a dar ve pensando en un número del 1 al 5 yo sigo barjando bien ya tengo aquí las 5 cartas y una de estas 5 cartas trae un mensaje de una vida pasada tuya posiblemente la última y un mensaje para el presente para entender por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo así que vamos ya a descifrar cada una de las cartas bien si has pensado en la carta número 1 la carta que te sale es guerra y batallas esta carta indica que en tu última vida has muerto en una guerra o en una batalla puede que hayas muerto batallando guerreando es decir que hayas sido un soldado o puede que no que fueras un civil y te hayan asesinado o te hayan matado de una forma cruel o puede incluso que algún familiar tuyo en alguna guerra pasada haya muerto a consecuencia de una guerra bien en el presente las consecuencias de esta carta es que en el presente puede que estés todo el tiempo viviendo guerras en tu vida conflictos o que esté siempre con deseo de venganza que tengas una ira interna que las teorizas enfadándote o teniendo siempre conflictos con la gente es bueno ser un guerrero la vida yo soy un guerrero pero un guerrero de la luz esta carta viene a decirte controla tu ira controla tu rabia no importa lo que haya pasado en el pasado valga la redundancia esta carta viene a decirte que tienes que guerrear actualmente la misión que tienes es perdonar todo el daño que te hicieron y si de verdad te sientes un guerrero porque lo hayas sido en otra vida esta carta te indica que guerra pero por los derechos de los demás por los derechos humanos por algo que sea loable pero no guerra es para vengar te va a hacer daño a los demás así que espero que estés sintiendo la verdad de esta carta que viene a hablarte hoy si has pensado en el número 2 tu carta es fobias esta carta indica que las fobias son miedos que estés viviendo ahora tiene relación con algo que te pasó en tu vida anterior es decir por ejemplo si tienes fobia a las arañas pues posiblemente en tu vida anterior hayas muerto por la picadura de una araña venenosa o quizás si tienes miedo a volar quizá en tu anterior vida has muerto en un viaje de avión etcétera estas cartas vienen a recordarte que lo que estás viviendo ahora todos los miedos que estás viviendo ahora tienen una consecuencia o un porqué por algo que te ha pasado en otra vida la forma de sanar esto es entender que si has vuelto aquí es porque tienes que sanar eso que te ocurrió en tu vida pasada todas las cartas que salgan hoy el mensaje es el mismo has venido de nuevo porque eso que te pasó lo tienes que sanar así que si tienes fobias miedos ataques de pánico o miedos concretos algo lo que tienes que entender es que hay una relación con algo que te hizo morir quizás en el pasado y que tiene que ver con el miedo concreto tienes que cerrar los ojos y decir disuelvo y anuló todo mi pasado cármico lo limpio y sano con amor hecho está hecho está gracias amén recuerda que los miedos también son buenos porque vienen a enseñarnos en que somos débiles y en que tenemos que trabajar y potenciar en nuestros deseos analiza bien el mensaje de esta carta porque posiblemente es el mensaje que estabas esperando si has pensado en el número 3 tu carta es finanzas esta carta dice que en tu última vida has tenido problemas con las finanzas o ha sido muy 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 rico y avaricioso es decir has tratado mal a la gente cuando tú tenías mucho dinero y no has ayudado o puede que hayas vivido en extrema pobreza y no haya sanado esa relación con el dinero y por ello ahora puede que estés viviendo problemas de deudas de crisis económicas continuas de despidos en tu trabajo de estar siempre con problemas de relacionados con el dinero vuelvo a repetir que estas cartas del doctor brian wells vienen para que puedas solucionar tu presente sanando tu pasado es el fin del karma en este caso si esta carta viene aquí es porque tiene un mensaje para ti es que tienes que arreglar tu situación con el dinero y esto cómo se hace pues no teniendo conflicto con el dinero es decir tienes que coger al dinero un billete por ejemplo puedes coger un billete mirarlo fijamente y decirle con amor que te perdone con toda relación mala que tú hayas tenido tienes que hablar al dinero y decirle que quieres ser su amigo y sobre todo el mensaje del dinero es que el dinero no es malo como no es mala la electricidad pero si mete los dedos en un enchufe con la mano mojada si te puedes morir es decir este mensaje que te viene hoy es para que hagas las paces con el dinero medita diario con el dinero haz una conexión con el dinero y entiende que el dinero es bueno tanto para ti como para los demás quien ha dicho que el dinero sea malo si tuvieras mucho dinero y pudieras ayudar a la gente lo harías pues este es el mensaje que te da hoy esta carta si has pensado en el número 4 la carta o el mensaje es de amor no correspondido esta carta dice que en tu vida anterior posiblemente te hayas suicidado o si no te has suicidado has sufrido hasta tu muerte por un amor no correspondido a veces no comprendemos o hay gente que no comprende el dolor que puede experimentar una persona que está enamorada de otra y la otra no solo no le corresponde sino que incluso puede que la maltrate o la trate mal si actualmente tienes constantemente problemas con tu pareja o incluso tu pareja te maltrata o tienes relaciones que duran muy poco si tienes problemas con tus relaciones sentimentales es porque no ha sanado eso que te ocurrió en tu última vida el mensaje de esta carta primero es ámate a ti mismo o a ti misma es decir no pretendas que nadie te ame si no hay un amor maravilloso profundo con respeto no egocéntrico ni narcisista hacia ti mismo el mensaje es ámate a ti mismo y después podrás entender lo que es el amor muchas veces el amor no correspondido no es más que esa falta de amor a uno mismo y el mensaje de esta carta es que tienes que comenzar a darte licencias a disfrutar de la vida a hacer cosas que te hagan sentir bien a amarte a ti mismo y después cuando te ames a ti mismo te respetes te quieras te aprecies te abraces entonces vendrá ese amor o esa alma gemela que realmente estás buscando y por último si has pensado en el número 5 en la carta 5 tu carta es lecciones y bendiciones esta carta viene a decirte que vas cometiendo los mismos errores por muchas vidas has pasado ya muchas vidas y dios el universo o el padre te ha traído a esta vida para que por fin puedas aprender y bendecir lo que te está pasando cuando tenemos problemas en la vida podemos hacer dos cosas maldecir nuestra vida por qué me pasa esto a mí por qué me tenía que tocar a mí yo no me merezco esto podemos maldecir nuestra vida o podemos bendecirla y decir gracias padre porque esto que está ocurriendo en esta vida en mi vida actual tiene relación con un aprendizaje que tengo que tener esta carta viene a decirte que lo que está pasando en tu vida no tienes que verlo con una maldición no importa si estás sufriendo una enfermedad grave no importa si estás en la ruina económica total o si estás en una situación grave entiende que la estás viviendo porque tú lo has pedido es decir, cuando has bajado a esta tierra cuando has decidido bajar a la tierra ha sido porque querías aprender una lección y sanar y bendecir todo el dolor que llevas acumulado en varias vidas así que esta carta viene a decirte lo que te está pasando no es una maldición la situación que estás viviendo es un maestro que viene a sanar y a enseñarte que todo lo que has pasado era por algo y ahora es el momento de bendecir lo que te está pasando si tienes que decir en voz alta bendigo todos los problemas que estoy sufriendo porque vienen a darme una gran enseñanza y hacerme un ser de luz muy maduro quiero que entiendas que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío y eso lo decides tú bueno, después de leer la última carta quiero acabar diciendo algunas cosas el tema del karma y las vidas pasadas a veces es muy controvertido a veces hay gente que mezcla pues lo que es la religión el budismo, el hinduismo con algo más equilibrado la doctora Cooper Ross el insta de Cooper Ross por ejemplo vino a demostrar que hay vida después de la muerte y el doctor Ryan Wells con esta herramienta que acabo de sacar con la que he empezado yo a trabajar y con la que no tengo ninguna comisión que alguno pensara ah, lo enseña porque le pagarán no, he empezado a trabajar con ella porque me parece una herramienta maravillosa y como decía el doctor Ryan Wells ha sido uno de los pioneros en trabajar con la regresión hipnótica a vidas pasadas y que ha podido demostrar en sus libros que podéis encontrar en Amazon como todas las vidas todo lo que pasamos en nuestra vida actual tiene una relación con nuestras vidas pasadas o al menos con nuestra última vida quiero lanzar un mensaje importante y es que lo que está pasando ahora en tu vida actual tiene que ver con lo que realmente no solucionaste, no sanaste o no o no aprendiste en tu última vida o quizá en otras es decir, repito ¿por qué estás en esta vida? primero, porque hay una ley universal que dice que tú no puedes bajar aquí a la tierra si no lo decides tú no lo recuerdas pero hubo un momento en tu evolución espiritual que al padre, al universo como tú quieras llamarle o Dios le dijiste que entendías que todo lo que había sufrido era por no haber hecho tal cosa o cual cosa y le pediste al padre bajar ahora aquí aquí donde estás ahora por tanto, tú has elegido la vida que tienes el país que tienes la pareja que tienes el trabajo que tienes la situación económica que tienes todo lo que tienes lo has elegido antes de bajar lo has elegido ¿por qué? pues por algún tipo de aprendizaje que necesites en tu evolución espiritual para sanar quizá tu árbol genealógico o algo que hiciste o te hicieron quiero que entiendas que si no sanas y no trabajas con amor ahora en la actualidad vas a tener que volver a otra vida más ¿qué es la reencarnación? pues no es más que la escuela donde venimos a aprender y a evolucionar para ser mejores seres de luz espero y deseo que este pequeño vídeo que he hecho y estos cinco primeros mensajes porque son muchos mensajes los que tiene el doctor Brian Wells en esta herramienta espero que estos alguno de estos cinco mensajes te haya podido llegar a tu corazón y pueda de alguna manera haberte removido y haberte hecho entender por qué te está pasando lo que te está pasando antes de irme me estáis preguntando muchos maestro rajas el curso que ha sacado para atraer abundancia a tu vida bueno este curso cuesta realmente 350 euros pero ahora y por un tiempo muy limitado solo costará unos 65 dólares más o menos al cambio recordar que las monedas no son igual en España que en tu país más o menos al cambio son unos 65 dólares y es un curso que he hecho que es en vídeos y en pdf es decir lo puedes ver y hacer cuando quieras que te enseña que es la abundancia que es la mente subconsciente herramientas como el tapping o el tarot para trabajar y atraer la abundancia etcétera este curso está en Hotmart es decir la garantía de hotmart.com y puedes acceder al curso es decir una vez que lo pagues puedes acceder al curso las veces que quieras y aunque aquí en España 65 euros es poco dinero entiendo que en otros países es bastante dinero por eso Hotmart a México Colombia Perú y creo que Chile si mal no recuerdo os permite pagar cualquier precio cualquier curso hasta en un año es decir 65 dólares en un año al mes no es nada para aquellos que ponen excusas hay es que esto es caro ¿no? es un curso único inédito que he creado con la intención de ayudarte a atraer la abundancia y a salir de ese caos en el que estás viviendo de deudas de crisis económicas de estar siempre sin trabajo o mal económicamente la abundancia está en el subconsciente y también en la energía que movemos con nuestros pensamientos entre otras cosas como aprenderás en este curso para obtener el link de oferta para tener este curso por 65 dólares aproximadamente date prisa porque como digo va a durar pocos días envíame en WhatsApp al más 34 67 673 14 63 y yo te enviaré el link de oferta para que puedas acceder al curso cuanto antes una vez que compres el curso puedes por mi WhatsApp preguntarme o comentarme todas las dudas que tengas que yo estoy aquí para ayudarte muchísimas muchísimas gracias a mis seguidores de TikTok que llevo ya una semana y sois más de 11.200 seguidores y a mis seguidores de mi canal YouTube que sois más de 184.000 por todas las partes del mundo gracias, gracias, gracias por vuestros likes por vuestros comentarios por seguirme por compartir mis vídeos gracias os bendigo y os amo gracias 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 gracias